Jessica ya te quieres ir Vámonos Ya nos cansamos de tomar fotos Y mirar los girasoles Mira nomás Qué hermosos Esta área está muy Muy bonito Muy mojada Están muy regaditos Ya nos vamos De aquí de los girasoles Vámonos Pasamos una tarde muy bonita Muy hermoso Bendiciones para todas mi gente Vámonos Qué chulada de girasoles Qué bárbaro Pasamos una tarde muy 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 agradable Muy agradable Miren Ya nos vamos Allá está la casita Nos vamos Aquí la dejamos con este girasol Mira Abriendo Gírala Yer Abríendo Aminos Abríendo 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 ¡Gracias!